Hola, bienvenido. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema, la herencia de autoprotección y supervivencia del American Kenpo. Muchos me han pedido que hable un poco más sobre la historia del American Kenpo y quiero darte unos datos que son muy buenos sobre la historia y el desarrollo del American Kenpo y sus tradiciones marciales. Bien, si tú puedes mirar este dato te va a hacer mucho sentido. Fíjate que una de las tradiciones o de las herencias que tenemos en el Kenpo es la herencia terapéutica. ¿Qué quiere decir con esta herencia terapéutica? Que el Kenpo sirve para curar el cuerpo. El cuerpo a través del ejercicio físico se mejora. Hoy en día hay la tendencia del ejercicio físico, de correr, escalar y tantos diferentes tipos de ejercicio físico. Pero, eso es hoy en día. Estamos hablando hace 900 años atrás, no existía la misma concepción que tenemos hoy en día del ejercicio físico. Es así como un médico chino, el doctor llamado Juan To, que vivió entre el 190 y el 265, inventó una serie de movimientos y de ejercicios para aliviar la tensión emocional y dar tono al cuerpo. Esta serie de ejercicios hoy en día se ha diseminado por diferentes lugares y estilos en el mundo. En el American Kenpo tenemos unos ejercicios que le llamamos amistosamente los animalitos, que son ejercicios que emulan los movimientos naturales de los animales, como el tigre, el león, la pantera, el elefante, la serpiente. Tú vas a ir viendo que hay diferentes tipos de movimientos. Este sería un movimiento serpenteante, por ejemplo. Y este sería un movimiento más fuerte. Este tipo de movimientos de posición de manos, que serían como movimientos de mono. Por eso en Kenpo le llamamos a esto monkey hand o mano de mono. Tenemos movimientos que usamos para asimilar a la grulla. Las diferentes posiciones de manos que utilizamos en el Kenpo asemejan y tienen esta herencia terapéutica. Y tú dirás, ¿por qué es terapéutica? Porque al momento que tú flexionas de esta manera una mano, una muñeca, una articulación o de esta otra manera, esta articulación se mantiene trabajando. En el Kenpo tenemos una serie de ejercicios como por ejemplo este movimiento que hace que se mantenga la articulación de las manos activas. Los dedos se trabajan de esta manera, se trabajan de esta manera. Este movimiento de dedos, de muñeca, hacen que las articulaciones se mantengan activas. Y de esta manera evitas enfermedades por depósito, como la artritis, la artrosis. ¿Ok? Entonces este tipo de enfermedades se da justamente por el sedentarismo y la falta de movimientos que crean la elongación en articulación. ¿Ok? Fíjate que un poco de historia de este médico Juan To, o Juan To, dependiendo cómo se pronuncia, fue uno de los cirujanos más famosos de la historia de China. Y aunque no se sabe mucho respecto a él, se dice y se le acredita el primer uso de los anestésicos en la medicina. Entonces a través de diferentes plantas, a diferentes sustancias naturales, él creó las primeras formas de anestesia. Entonces él fue el que introdujo este uso anestésico para tratar diferentes tipos de heridas. Entonces a él se le acredita este tipo de descubrimientos. Ahora, cuando vamos a este tipo de ejercicios que son desarrollados en base a la observación de los movimientos de los animales, por eso es que tú no ves, por ejemplo, a un león yendo al gimnasio o haciendo push-ups o haciendo flexiones de pecho, ¿verdad? Porque sus movimientos naturales están diseñados justamente para mantener ese equilibrio. Miramos diferentes tipos de animales como los reptiles, las aves. Entonces hay movimientos como, por ejemplo, haces este movimiento que asemeja a las garras de un águila y al expandir las alas como un ave. Aquí no se puede mostrar mucho por el video, pero son movimientos como cuando los animales expanden sus alas. Y tenemos movimientos como este, ¿ves? Entonces, este tipo de movimientos que utilizamos en el sistema Kempo nos permite a nosotros mantener una buena salud articular y ósea. ¿Ok?